¡Aplausos! 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 ¡Apaplausos! ¡Aplausos! Dejo tantas cosas de que hablarte, mi amor de ellos y las nuevas, de los perros vedas de lo frío que sentí De noche, llorándote, besando tu fotografía oscura Y ahora estás aquí, qué bonito tú eres, qué bonito eres Me da todo su amor, aunque te lo ves Qué bonito tú eres, qué bonito eres Me estás besando sin pierda la muerte, no te lo haré Y así será, es que la vidra viene y va Mis que lloran todos ya no les van Mis que lloran todos ya no les van Mis que lloran todos ya no les van Tú no me quieres, tú no te vas Qué bonito tú eres, qué bonito eres Me miran como tú, me o te ves Qué bonito tú eres, qué bonito eres Me estás besando sin pierda la muerte, no te lo haré Seguimos con los invitados, muy alegres Esta canción me gusta mucho porque además siempre digo que me la dejaron, ¿no? Miguel Horn de Radiolet la compuso para mí Y me encanta hacerla siempre porque me suena y me huele a Andalucía Es una canción que viene muy bien esta noche para decir que nos vamos a quedar aquí Hasta antes de que llegue el agua, ¿no? Oiga, que venga A ver, el músico se coloca la partitura ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Abre la carina! ¡Abre la carina! ¡Abre la carina! Desde que llegue el agua, ¿no? Desde que llegue el agua, no quiero mirándole, ni el niño no soy nada Pregúntale el novio de tus años Seguro que mi amor es la de más de nadie Es tan bien como acaban los dos años Esos que no se atreven nunca, nunca enamorarse Pregúntale, pregúntale, pregúntale Armaa que yo no tu cara Ampele que el arroba, ampele que el arroba No quiero que me abandone, sin que mi amor soy nada Ampele que el arroba, ampele que el arroba No quiero que me abandone, sin que mi amor soy nada Ampele que el arroba, ampele que el arroba ¡Gracias por ver el video!